Muchas gracias por tu presentación, muchas gracias a todos por su tiempo. Les voy a compartir mi pantalla. Buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a tocar el tema sobre las tendencias en la investigación en América Latina en estas tardes de los miércoles de Ciencia a Conciencia. Y bueno, para empezar vamos a ver algunos de los cambios globales. Ustedes saben que los cambios globales requieren soluciones globales. Ante la crisis pandémica en la que actualmente nos encontramos, el COVID sin lugar a duda ha acelerado la tendencia en las líneas de investigación en el ámbito de ciencia, tecnología e innovación. La pandemia además ha visibilizado la importancia de la ciencia y la innovación en el mundo y que todas las entidades involucradas estén mejor preparadas para eventuales crisis futuras. En esta infografía que ustedes ven aquí, que es un contexto general de la OCDE 2021 en la investigación, tenemos una mirada actual en donde podemos ver datos estadísticos en donde entre enero y noviembre del 2020 se publicaron unos 75 mil documentos científicos referentes al COVID, de los cuales el 75% estuvieron disponibles en acceso abierto. Y esto aunado al uso de herramientas digitales en las dos terceras partes de los investigadores en el mundo, aceleraron la transición a la ciencia abierta e innovación en un mediano plazo. Temas como cambios climáticos, envejecimiento de la población, biología sintética, inteligencia artificial, hacen que las políticas de ciencia e investigación tengan un desafío enorme para generar iniciativas e inversión que aceleren respuestas a lo que demanda la ciencia actual. Bueno, voy a quitar este aquí para que puedan ver completamente la infografía. Creo que por ahí. Entonces, podemos ver que además la colaboración internacional ha sido clave, así como la posibilidad de obtener financiamientos tanto de fuentes públicas como privadas para poder avanzar. Vemos además en esta infografía desarrollada por la OCDE que países que lideran en publicaciones científicas, gastos y colaboración internacional, sin duda son Estados Unidos y China. Y ha tenido un importante rol la industria biofarmacéutica en colaboración con la academia en la elaboración y seguimiento de los ensayos clínicos para el desarrollo de medicamentos y vacunas contra el COVID. La innovación conocida como innovación frugal en el desarrollo, por ejemplo, de invenciones locales ante la necesidad de equipos médicos y suministros médicos de emergencia que han sido necesarios y que han sido diseñados por ingenieros y científicos ante el panorama actual, es otro tipo de innovación que se ha manifestado en el mundo. Toda esta información que ustedes ven aquí ha sido obtenida, como les comentaba, por medio de la OCDE en su publicación Perspectivas de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Esta es una publicación bienal cuyo objetivo es informar a los responsables políticos y analistas sobre los cambios recientes y futuros en los patrones mundiales sobre ciencia, tecnología e innovación y sus posibles implicaciones en las políticas nacionales e internacionales en estos ámbitos. En este link que ustedes ven aquí pueden encontrar toda la información referente a todos estos datos que la OCDE nos ofrece sobre las tendencias globales de la investigación y de las publicaciones que se han dado en el actual contexto global. Y bueno, con respecto a la producción científica y lo que los investigadores científicos y académicos de nuestras instituciones han publicado y han desarrollado en los últimos años, lo podemos analizar a través de herramientas tecnológicas de comparación y fuentes confiables de datos bibliométricos como la herramienta Insights, Insights Benchmarking and Analytics, que es la herramienta con la cual vamos a trabajar el día de hoy y en la cual nos vamos a apoyar para descubrir esta tendencia de la investigación en América Latina en los últimos cinco años. Vamos a iniciar analizando los últimos cinco años y posteriormente nos vamos a enfocar en el 2020. Ok, vamos a ver todo lo que podemos recuperar de información de esta herramienta que nos permite ver todos los temas de investigación que se están publicando a nivel de documentos publicados en revistas indexadas en Web of Science a nivel regional. Y bueno, como les comentaba, este análisis va a estar enfocado entonces en los países de América Latina. En el número de documentos publicados entre 2016 y 2020, vemos que en esta ventana de tiempo la mayor cantidad de producción científica de documentos publicados en revistas indexadas en la Web of Science provienen principalmente de Brasil. México es otro país que tiene la mayor cantidad de documentos publicados, Argentina, Chile y en menor proporción, pero que también por encima de algunos otros países en Latinoamérica se encuentra, por ejemplo, Colombia también. En cuanto a esta cantidad, esta tendencia de documentos publicados en la región, lo podemos ver en esta ventana de cinco años, entre el 2016 y el 2020. vemos que si bien entre 2016 y 2019, en el caso de Brasil, que lidera el número de documentos publicados año con año versus otros países de la región, continuando con México, Argentina, Chile y Colombia, en una menor escala, pero también con alta producción científica versus otros países de la región, vemos que en el último año, entre el 2019 y 2020, esta cantidad de documentos publicados en revistas indexadas en la Web of Science disminuyó en un rango muy pequeño. En el caso de Brasil, disminuyó un poco más versus lo que se relaciona a Chile, que si bien por ahí vi un comentario, se mantuvo o incrementó en una proporción muy poco tenue que aquí se ve, y en el caso de Argentina se mantuvo. Colombia disminuyó en una proporción muy leve, en cambio en Brasil sí se refleja más esa disminución de documentos publicados entre el 2019 y 2020, a pesar que la tendencia siempre fue en un rango de crecimiento en escala alto. En las principales áreas de investigación, aquí ya volvemos a incluir a todos los países de la región, entre el 2016 y 2020 en el esquema de la Web of Science. Todas las publicaciones que están indexadas en la Web of Science pertenecen al menos a una de 254 categorías temáticas para poder dar seguimiento a la producción científica global. En estos últimos cinco años, entre el 2016 y 2020, estuvo mayormente enfocada en Latinoamérica en publicaciones en el área de ingeniería eléctrica y electrónica, siguiendo al área de ciencias ambientales, la cantidad de documentos publicados, posteriormente Biochemistry Molecular Biology, Educational Research, fue la siguiente área de investigación que con el mayor número de documentos publicados de países de América Latina y Public and Environmental and Occupational Health, es la siguiente área de investigación en donde los investigadores de América Latina hicieron un mayor número de publicaciones en revistas indexadas en la Web of Science. Entonces, estos son los top 10 áreas de investigación a nivel general de todos los países de la región que publicaron entre el 2016 y 2020 principalmente. Pero, ¿qué ocurre entonces con todo lo que viene en la pandemia, toda la situación a fines del 2019, principios del 2020, todo el esquema, la disrupción que se dio, los cambios, las prioridades que se dio a nivel global en el ámbito de la investigación? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo se generaron esas demandas por investigación en la región principalmente, que es en donde nos vamos a enfocar ahora? Bueno, pues nosotros también vimos esos cambios en las publicaciones, en los documentos publicados en las revistas indexadas en la Web of Science de las áreas de investigación. En el 2020, por ejemplo, en América Latina, las principales áreas de investigación en el esquema de la Web of Science, en donde se enfocaron los investigadores y donde publicaron principalmente, fue en Environmental Science, que hubo un mayor número de documentos publicados en revistas indexadas en la Web of Science, siguió Public Environmental and Occupational Health, el número de documentos publicados por investigadores de la región, Biochemistry and Molecular Biology, fue la siguiente área del conocimiento en donde se vieron más documentos publicados. Aquí estamos hablando únicamente de cantidad de documentos publicados, no estamos analizando el impacto de la publicación en esas áreas del conocimiento, estamos hablando únicamente de cantidad de documentos publicados de producción científica a nivel regional y general. La quinta área del conocimiento fue Plant Science en 2020, en donde hubo más documentos publicados, y aquí también coloqué principalmente las top 10 áreas del conocimiento, en donde países de América Latina se enfocaron principalmente los investigadores a publicar en estas áreas, en este esquema de clasificación, acorde a la Web of Science. ¿Y cuál ha sido el rol de las entidades de financiamiento en la investigación regional, por ejemplo? De todos estos documentos que se publicaron en 2020 de investigadores de la región, ¿cuáles fueron las agencias de financiamiento que aportaron o que apoyaron a estas áreas de investigación principalmente? Bueno, pues principalmente vemos aquí las agencias de financiamiento que aparecen en cada uno de los documentos publicados de los investigadores de la región, de revistas indexadas en la Web of Science. Principalmente vemos que la agencia de financiamiento que aportó a una mayor cantidad de documentos de investigación publicada en 2020 por autores, por investigadores de la región, fue la National Council for Scientific and Technology, Tecnological Development, posteriormente CAPES en Brasil, FAPES, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, CONICYT, FAPEMIC, etcétera, CONICET. Y aquí tenemos por número de documentos publicados en donde es importante recordarles que esto va en función de que los mismos investigadores en sus publicaciones científicas y académicas reconozcan la fuente de financiamiento en la cual aportó, la cual fue parte del financiamiento de su investigación. Bueno, pues todo esto está claramente documentado en la Web of Science y por lo tanto se pueden generar estos reportes para que nosotros podamos analizar y podamos revisar este tipo de información y cuál es el rol de las entidades de financiamiento en la investigación regional. Nosotros podemos ir desmenuzando dentro de la plataforma el papel de cada una de estas agencias de financiamiento en cada uno de los de la investigación que se realizó en cada uno de estos documentos publicados. Asimismo, dentro de la plataforma de Insights, nosotros podemos obtener otros tipos de indicadores, información valiosa, por ejemplo, sobre cuáles fueron los temas de citación a nivel macro. En este caso me enfoqué ya más al 2020 en la región. Esto fue también a nivel regional. A nivel macro, en base a los temas de citación, tenemos actualmente tres tipos de clasificación, macro, meso y micro. A nivel macro son documentos agrupados por contenido, en base al contenido de cada uno de los documentos que se encuentran dentro de la Web of Science y todos están basados en las relaciones de las veces citados y los documentos que están citando. A nivel macro, la tendencia de la investigación en América Latina, por lo menos en el 2020, se enfocó principalmente a publicaciones en el área de Clinical and Life Science, la cantidad de documentos publicados. Posteriormente, en un segundo plano, Agriculture, Environment and Ecology, con 13.473 documentos, química, también con una mayor cantidad de documentos publicados y así sucesivamente ciencias sociales. A nivel macro, también fue una cantidad alta de documentos publicados versus otros temas de citación en base a este nivel de esquema de clasificación de la producción científica de autores, de investigadores de América Latina. En el caso de los temas de citación a nivel meso, aquí ya son documentos que se agrupan algorítmicamente por palabra clave del autor. También están basados en relaciones de citados y citando. Nuevamente, está enfocado a 2020 y a todos los países de la región. No me enfoqué a cada uno de los países porque, como les comentaba, nosotros lo podemos hacer incluso por país, por institución, por el conocimiento, por investigador, por tipo de publicación, por agencia de financiamiento, etcétera. En este caso, estamos viendo un análisis global en relación a todas las áreas del conocimiento, en relación a toda la región de todos los países que involucran a América Latina. Y como les comentaba, bueno, a nivel temas de citación meso, los temas que mayormente concentran una mayor cantidad de documentos publicados en revistas indexadas en la web Science es en Marine Biology, posteriormente en Phytochemicals. En Forestry es la siguiente cantidad de documentos publicados con mayor producción científica. Y así vamos viendo de mayor a menor número de temas, de documentos publicados en base a temas a nivel meso, cada una de las diferentes áreas del conocimiento. Como les comentaba, actualmente la plataforma de Insights nos presenta a nivel temas de citación estos tres esquemas, macro, meso y micro. Macro con 10 áreas grandes de clasificación, meso con 326 y micro con 2.444 esquemas diferentes de temas de citaciones. Entonces, esto a nivel meso es lo que más o menos, perdón, es lo que presenta la investigación de autores que publicaron en 2020 de revistas indexadas en la web Science de América Latina. Y a nivel micro, ya desglosando cada vez más estos temas de investigación, igual que a nivel meso, son documentos agrupados algorítmicamente por palabra clave del autor y que están basados también en sus relaciones de citados y citando. El tema número uno en 2020 fue coronavirus, con la cantidad de documentos publicados en Web of Science. Este es el esquema que lo subclasifica. El dengue fue el siguiente tema, que en la región a nivel general, recuerden que esto es a nivel general, a nivel regional, no estamos desglosando por país, que me imagino que nos interesaría conocer por país, por institución, por autor, por tipo de publicación, por agencia de financiamiento, etcétera. Son tantas cosas que podemos obtener de esta información. Y bueno, aquí lo tenemos actualmente a nivel general. Maxent es otro tema de citación que se publicó en 2020, en mayor cantidad de documentos, de revistas indexadas en la Web of Science. Y bueno, aquí podemos ver, como les comentaba, coloqué principalmente los top temas de citación a nivel micro de documentos publicados por investigadores que han publicado en revistas indexadas en la Web of Science. Y aquí también podemos recuperar, podemos recuperar estadísticas, podemos recuperar gráficos, podemos recuperar este mapa de calor por temas a nivel micro, en donde vamos viendo todos los temas de citación que hay dentro de Insights. Y vemos que el principal, con la mayor cantidad de documentos, es coronavirus. Y de ahí, bueno, vamos desglosando cada uno de los temas que tenemos aquí hasta ir al menor tema que se ha publicado o con mayor, con menor número de documentos publicados dentro de la Web of Science. Todos estos datos recuperados desde Insights. Y también, bueno, es muy importante conocer, ¿no?, en base a esta tendencia en la investigación, lo que hablábamos en un principio, con toda esta pandemia que nos ha llevado a retomar un poco la investigación y el compartir la información, el porcentaje de documentos que se han abierto, que han sido abiertos para la comunidad científica académica global, publicados en revistas de acceso abierto. Bueno, también lo podemos, podemos obtener sus datos estadísticos desde Insights. Podemos ver por tema qué porcentaje de esos documentos publicados son de acceso abierto. Incluso dentro de la misma plataforma podemos recuperar información, qué tipo de acceso abierto es. Si es acceso abierto dorado, 100% libre, gratuito a través de la página del editor, verde y publicado, que es a través de un repositorio, y ha sido aceptado y publicado por el editor, verde y aceptado a través de un repositorio, que ha sido aceptado, pero aún no ha sido publicado por parte del editor, etc. Entonces, también tenemos todos esos esquemas que se van desglosando a través de la plataforma de Insights. Aquí son datos generales sobre el porcentaje de documentos que son de acceso abierto, publicados en base a los temas que mayormente se encuentran documentos publicados en 2020 por autores de la región, por autores de América Latina, en donde coronavirus es el tema en donde la información en un 95% en 2020 fue de acceso abierto y que se encuentra todo esto disponible desde la información desde Insights y obviamente desde la web of science. Y, bueno, aquí tenemos los otros temas que también han publicado en revistas de open access, principalmente. Aquí también coloqué los top temas con el porcentaje de publicación en revistas de open access. Dengue tiene un 54%, el tema del dengue, el 54% de publicación en revistas de open access. Maxent de un 38, casi 39%. Antioxidant Activity un 31%. Mitocohondrial Genome un 23%, Dentin un 13% y así sucesivamente. Vamos viendo el porcentaje en temas de interés para los investigadores y el rango de publicación en revistas de acceso abierto. Y también, dando seguimiento a la investigación en América Latina, los investigadores, perdón, los documentos de mayor impacto, los documentos altamente citados, al menos en el 2020, por ejemplo, por temas a nivel micro, también estos documentos que en web science se denomina Highly Cited Papers, documentos altamente citados, son aquellos documentos que son considerados dentro del 1% de lo más citado a nivel global. Pertenecen al 1% de lo más citado a nivel global de lo que se ha publicado en los últimos 10 años y están dentro de una misma categoría temática. Y bueno, dentro de estos documentos más altamente citados en el 2020, en los temas a nivel micro, también podemos encontrar que principalmente la tendencia en la citación, en los temas de investigación, ha sido el coronavirus, principalmente en la región, de temas de la región. Y posteriormente aquí vemos otros temas importantes de documentos que han sido altamente citados, que están por encima de las citaciones esperadas a nivel global en categorías temáticas por publicaciones realizadas a través de los años. Esto es considerando un rango de los últimos 10 años de publicación, los documentos que corresponden al 1% de lo más citado en los últimos 10 años publicados dentro de su categoría temática. Son los Highly Cited Papers, son los Top Papers dentro de la publicación científica y académica global. ¿Ok? Y esto es enfocado a la producción científica de autores de América Latina y ahora estamos viendo que principalmente es en el año 2020. ¿Ok? Y bueno, pues, como les comentaba, toda esta información que les he proporcionado a nivel general el día de hoy proviene, yo la obtuve en una forma rápida de la plataforma de Insights, esta plataforma bibliométrica que nos ofrece datos estadísticos, datos fiables provenientes de la web of science, nos permite obtener estadísticas para análisis y comparación a nivel de investigador, a nivel de institución, a nivel de país, a nivel de áreas de investigación, a nivel de tipos de documento, a nivel de agencias de financiamiento, para analizar toda la producción científica y académica global en base a nuestros objetivos, en base a lo que nosotros necesitemos. Los datos de Insights provienen, estos datos son completamente curados, fiables y multidisciplinarios, provienen de la colección principal de la web of science, provienen desde 1980 a la fecha, todos los tipos de documentos que están dentro de la plataforma, todas las citas, actualmente hay más de 14.930 instituciones unificadas de los índices, son documentos que provienen de los índices de la colección principal de la web of science, del índice de ciencias, de ciencias sociales, de artes y humanidades, de documentos provenientes de conferencias, de libros, de revistas de fuentes emergentes, de las Emerging Sources Citation Index, todos los documentos que provienen de todos estos índices del núcleo central de la web of science, de 1980 a la fecha, se agregan en forma mensual a la plataforma de Insights, Benchmarking y Analytics. Y de esta forma nosotros podemos analizar todos los datos que hay desde el mismo Insights. Insights permite, cuenta, perdón, con 16 esquemas de clasificación, 16 esquemas temáticos disponibles por áreas de investigación, el esquema de web of science, en donde están clasificadas todas las publicaciones en 254 categorías temáticas, el índice por temas de citación, que fue los que vimos el día de hoy por micro, meso y macro, Essential Science Indicators, se subclasifican en únicamente 22 categorías temáticas y otros esquemas regionales también para poder analizar en base a los objetivos o necesidades de cada institución académica o institución, agencia de evaluación. También incluso desde el web of science, para aquellas instituciones que suscriben a la web of science, pueden exportar datos desde la web of science para trabajar con su propio set de datos y poder analizar en forma personalizada los datos que ustedes necesitan dentro de la misma plataforma de Insights. Entonces, gracias a la curación de datos que hay dentro de la plataforma de la web of science, las fuentes confiables que tenemos, a que cada documento en web of science está completamente integrado dentro de nuestras plataformas. Información completa, tanto título, autores, información de la revista, información sobre el documento, métricas de la revista, métricas del documento, información sobre las redes citas, veces citadas, referencias citadas, uso de la plataforma, términos controlados, palabras claves, información de agencias de financiamiento, información sobre las editoriales, etcétera. Toda esa información que nuestro equipo de contenido y nuestros comités de web of science se dedican a curar completamente nos permite poder trabajar con plataformas confiables como lo es Insights y poder desarrollar este tipo de análisis y poder hacer comparaciones a nivel investigador, institución, agencia de financiamiento, país, región, etcétera. Incluso, algunas agencias internacionales de evaluación utilizan datos de web of science para generar rankings mundiales. Y, bueno, web of science es la plataforma de investigación y análisis líder e influyente a nivel mundial que actualmente tiene 34.586 revistas únicas, de las cuales 6.358 son de acceso abiertas y están completamente clasificadas, cada una en al menos una de las 254 categorías temáticas. Es una plataforma multidisciplinaria, regional y especializada que contiene información de calidad y de alto impacto. Comentarles también antes de finalizar la sesión del día de hoy y les quiero mostrar un poco también la plataforma para que ustedes vean todo lo que hace Insights, además de la tendencia que vimos el día de hoy en forma general, que está disponible la herramienta, la aplicación Mayra o My Research Assistant para sus dispositivos móviles. No dejen de descargarla. Esta aplicación gratuita, ya sea la pueden descargar en Apple o en Android, es una aplicación gratuita que les permite abordar y buscar información dentro de la web of science, ya sea como suscriptores a la web of science por parte de su institución o bien si su institución al día de hoy todavía no tiene suscripción a la web of science, no se preocupen, también pueden utilizar la herramienta. Sí sería un poco limitado a comparación si hubiera suscripción, pero pueden utilizar la aplicación, pueden utilizar Mayra para que ustedes puedan tener acceso a investigación, acceso a crear listados de lectura, puedan tener acceso a información importante que la web of science les ofrece a todos los investigadores del mundo. Y les voy a compartir un poco sobre insights. Este es insights, antes de que se termine el tiempo, desde donde yo obtuve toda esta información maravillosa sobre la tendencia de la investigación. Yo lo puedo analizar a nivel de investigadores, a nivel de instituciones, de países, áreas de investigación, tipos de publicación, agencias de financiamiento. Por ejemplo, si yo selecciono áreas de investigación, yo puedo seleccionar aquí áreas de investigación. Ok. Tenemos que tener suscripción para poder ingresar a la herramienta. Y yo aquí me permite ingresar a insights. Entonces, selecciono por área de investigación. Esta es la página principal de insights. Selecciono área de investigación porque vamos a volver un poco a lo que revisamos. Y una vez que selecciono área de investigación, imagínense toda la información que yo tengo aquí para poder visualizar dentro de insights. Tengo el aspecto visual. Puedo cambiar diferentes gráficos. Gráficos de tendencia, de mapas, todos los gráficos que me gustaría visualizar, incluyendo los Emerging Source Citation Index o, sin incluirlos, los últimos cinco años, de 1980 a la fecha, selecciono un rango de años, etc. Entonces, si selecciono los últimos cinco años, puedo ver aquí por, por ejemplo, área de investigación, la categoría de Web of Science, si quiero ver por citation topics y quiero además por citation topics macro, micro, meso o micro. Aquí tengo de todos los países porque aún no he seleccionado ningún país en general. Puedo seleccionar, por ejemplo, por location y aquí incluyo, por ejemplo, México o Chile o Perú o Colombia o Costa Rica o Ecuador, etc. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ver Chile, la producción científica de Chile a nivel micro en los temas de citación en los últimos cinco años. Bueno, aquí lo tengo en forma visual, pero en la tabla tengo, por ejemplo, principalmente en los últimos cinco años, Galaxy es el tema de citación. En el cual está ordenado por número de documentos, ok, que tiene una mayor cantidad de documentos publicados en estos temas de Chile, de autores, investigadores de Chile. Y yo puedo agregar indicadores, por ejemplo, el impacto de citas normalizado por categoría. Puedo incluir otros indicadores estadísticos del impacto de publicar en esta área de documentos publicados por autores de Chile. Es un impacto por encima de la media global, arriba de uno. Es por encima de la media global en base a la categoría de investigación. El porcentaje de documentos que colabora a nivel internacional, que colabora con la industria también. En Latinoamérica el porcentaje de colaboración con la industria es muy poco, es muy bajo. El porcentaje de documentos que son open access, de documentos altamente citados, lo top de lo top en investigación, etc. Yo puedo agregar todos los indicadores estadísticos que hay aquí, todos los indicadores bibliométricos para poder generar reportes y análisis a nivel país. Me puedo ir viendo a nivel documento, cuáles son esos documentos, cuál es el impacto de cada uno de esos documentos en base a la revista, en donde publicó, lo esperado en la revista, lo esperado dentro de la categoría, en qué tipo de revista se publicó ese documento. Todo eso es descargable, etc. Nosotros podemos analizar toda la información que necesitemos dentro de la plataforma de Insights. Y en base a que estoy en el tiempo, yo les quiero mostrar rápidamente todo lo que Clarivate realiza para la investigación y la innovación científica y académica global. Que me acompañen a ver este video en forma rápida. Algunos ya lo conocen. ¿Qué es lo que se llama? 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 ¿Qué es lo que changedo Quíl's life? Porque esta es Ilse y Élse ha una eureica moment. esto es como un momento de inspiración se convierte en una idea con un poco de ayuda en claribate analítica se empieza con el web de la ciencia el ilsa y los investigadores pueden acceder a millones de papers de investigación y las ideas en efecto el idea develop grow spread across the research community this is ivy head of r&d she's intrigued by elsa's idea it could become a possible treatment insights will tell us confirm the idea is sound as a market turning the idea into an innovation a drug to be exact which needs to be protected so the lawyer uses derwent to conduct global patent research and secures a patent enter compu mark and mark monitor used to research a name trademark domain turning the drug into a brand that will treat patients around the world and this is a kill the guy whose life it just checked this is private analytics accelerating innovation through the power of human ingenuity and justice wants the power of a goldfish bueno esto es todo lo que les quería comentar el día de hoy muchas gracias alba gracias a todos por su participación con las herramientas de declaribate analytics y en el caso específico de hoy de insights podemos analizar las tendencias de la de la investigación en en américa latina cualquier duda que tengan por favor me pueden escribir a mi a mi correo electrónico que les vamos a compartir más adelante o también en nuestra sesión de preguntas y respuestas del miércoles 24 de marzo con mucho gusto vamos a estar presentes también buenas tardes